La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue destituida este miércoles por el Senado, que aprobó la medida con 61 votos a favor y 20 en contra. La presidencia será asumida ahora de forma definitiva por su ex vicepresidente y hasta ahora mandatario interino, Michel Temer. La salida de Rousseff del poder pone fin a una era de 13 años de gobierno estable de izquierda del Partido de Trabajadores. ¡Gracias!